Seguimos con más informaciones. El presidente Danilo Medina promulgó este viernes la Ley 184-17 del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. La norma toca aspectos como el fortalecimiento del Plan Operativo Nacional para la Atención a Emergencias y Seguridad, esto para brindar a la población una respuesta aún más eficiente y efectiva. La nueva ley establece un mayor monitoreo de las cámaras en lugares públicos y facilita la labor de prevención e investigación al aumentar el tiempo de grabación de la videovigilancia. Y la Alcaldía de Santo Domingo Este realizó este viernes un sorteo de obras valoradas en más de 44 millones de pesos luego de consensuar con las comunidades las obras que requerían. En un acto encabezado por el alcalde Alfredo Martínez, fueron sorteadas 21 obras para cuya construcción aplicaron 372 ingenieros, las cuales se ejecutarán con el presupuesto participativo del presente año. Dentro de las obras figuran la construcción y reconstrucción de contenes y aceras en los sectores de Mendoza, Villa Liberación, Brisas del Este, Los Frailes Segundos y Los Mina, entre otros. Por ahí, residentes del sector Los Cazaves en Santo Domingo Norte se quejan por la falta de políticas sanitarias en la zona para contrarrestar la gran cantidad de enfermedades, esto debido a las operaciones del vertedero de Duquesa. Janet Fernández nos amplía. El diario Vivir de los residentes de Los Cazaves en Santo Domingo Norte pulula entre el polvo y la pestilencia, lo que trae como consecuencia diversas enfermedades que afectan a niños y adultos. Hay mucha gripe, bastante gripe, y todos los virus se le pegan a los muchachos porque ellos, la gente del vertedero no mandan a fumigar ni hacen nada para la plaga ni los ratones ni nada de eso. Aquí el vertedero nada más nos da basura, sucio, polvo y microbio. Es lo único que nos da el vertedero, gana billones pero no nos aporta nada. Aquí en Los Cazaves, acá no aporta nada el vertedero. Yo soy amástica y me hace mucho daño porque yo me congestiono mucho. Los mal olores, las cosas, me hacen mucho daño. La mayoría de los que allí residen se ganan la vida por las operaciones del vertedero de Duquesa, aunque reconocen el alto grado de contaminación en la zona. Aquí hay un problema que el mal olor no es que no aguante, polvo y todo, pero hay un promedio que aquí hay mucha gente viviendo de esto, ¿usted me entiende? Entonces, se podrían buscar un promedio, pero aquí mayoría de la gente que viven aquí viven de eso. La falta de energía eléctrica es otro problema que dicen les afecta. Aquellos que acuden al centro de atención primaria muchas veces no pueden nebulizarse por la falta del servicio energético. Janet Fernández, Noticias Telemicro. Y de inmediato pasamos a ver un bloque de denuncias hechas por los televidentes, por ustedes, y que nos hicieron llegar aquí a la redacción de Noticias Telemicro. Nos las presenta nuestra compañera Alicia Torres. Moradores de la ciudad de Baní en la provincia de Peravia reclaman la eliminación de un hoyo que está desde hace ocho meses en una de las principales calles, lo que les está dañando los vehículos y provocando accidentes. Los residentes del sector portero Santa María en San Cristóbal reclaman la pavimentación y alumbrado de la calle, además de la construcción de una escuela y el suministro de agua potable. Dicen que las personas mueren al ser trasladadas a los hospitales por el mal estado de las calles. Alicia Torres, Noticias Telemicro. Amigos, Ibertre cada vez más cerca de los 3.000 hits. Así estamos todos, ¿o es así? A dos. Ya está a dos. Apenas a dos, que podría ser mañana. Yo quisiera que se extienda hasta el lunes, para decirlo aquí, pero parece que no va a ser. El hombre está enfocado. Vamos a ver precisamente cómo le fue a ese gran cañón dominicano, que en algún momento deberá convertirse en un miembro más del Salón de la Fama. Ahí está el indiscutible. No le pegó bien, pero la pelota cayó de hit, remolcando carrera. Y cuenta ahora con 2.998 indiscutibles. Lo interesante sería que lo haga en su casa, ante el público. Ahí está el otro batazo con ojos que se cuela al Jardín Central. Revolcador de carrera también, y pues Beltré en una racha sumamente positiva. Tenemos en este cuadro los latinos con 3.000 hits en grandes ligas. Alex Rodríguez encabeza el pelotón con 3.115. Rob Caru, de Panamá, con 3.055. Rafael Palmeiro, 320. Y el gran Roberto Clemente, que disparó exactamente 3.000 indiscutibles. Aunque tenga menos, pudo haber sido del grupo el pelotero más completo de los que mencionamos en ese grupo de los que han pegado 3.000. Aaron Judge, cuadrangular número 33, ayudando a los Yankees. El hombre nuevamente ha tomado la ruta de cuadrangular. Y observen este pelotazo que le pegaron al lanzador Ray. Está tendido en el suelo. Gracias a Dios no perdió el conocimiento. Va a ser asistido por el trainer del equipo. Ahí está la repetición. Uy, qué rápido llegó esa pelota. Y siempre se habla de una protección a los lanzadores, que muchas veces por la forma como caen, se le hace imposible poder, pues, fildear un batazo, aunque esa llevaba definitivamente. Ojalá que la resonancia magnética no arroje nada que pueda afectar su salud. Ahí están Tim Reigns, está Iván Rodríguez de Puerto Rico y Jeff Bagwell. Este domingo serán exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown. Este domingo también se correrá el Gran Premio de Hungría. Y Daniel Ricciardo de la escudería Red Bull fue el mejor en ambas sesiones. Ahí lo vemos a bordo del bólido. Y, pues, lo interesante es que Vettel, al igual que Lewis Hamilton, la diferencia es de apenas un punto. Hoy en el baloncesto de la Liga Nacional, tenemos como resultado que el conjunto de los Leones de Santo Domingo derrotaron fácilmente 101 por 83 a los titanes y están encabezando el circuito. La Liga de Béisbol de Washington Heights, J.B. Sport inauguró hoy su décimo cuarto torneo de béisbol que dirige José Valdés, dedicado al empresario Rafael Álvarez. En este torneo quedó inaugurado el día 16 de julio y se extenderá hasta el 20 de septiembre, donde participan muchos niños. Importante. Yo creo que en Estados Unidos, por eso es que siempre se van, hay muchos atletas. Donde quiera hay un parque, están los niños jugando. Y qué bueno que muchos dominicanos, en este caso, lo están haciendo, porque el deporte es salud. Y los aleja de muchas cosas negativas. Y además que tienen la oportunidad de desarrollarse física, no solamente física, sino también mental y espiritualmente, porque el deporte te conecta, te conecta con lo bueno. Eso es así. El público que esté pendiente, porque este fin de semana, cuando llegue a los 3.000, Adrián Beltré, el grupo Telemicro tendrá esa noticia para todo el pueblo dominicano. Así es, así que pendiente a través de nuestra señal. Feliz fin de semana. Y bueno, para ti, Choco, muy buenas noches. Bueno, y precisamente esta noche, les vamos a presentar la historia de un hombre que inventó su propio carro. Le hablamos de un dominicano que hizo esta invención y que lo usa además para trasladarse por toda la provincia de Azua, junto a su familia. El trabajo, ¿sabe quién lo presenta? Nuestro reportero por un día de hoy, Luis Hernández. Veamos. El señor Johnny Custodio, de la comunidad Enma Balaguel, finca 6, herrero de profesión, inventó este vehículo de cuatro gomas, el cual se transporta con su familia en la ciudad y llama la atención de los moradores de este sector. Cogí la idea de inventar que fuéramos todos y no fuéramos apretados. Y me salió esta idea. Me nació esta idea, comence a inventar. En un reporte especial para Noticias Telemicro, desde la comunidad Enma Balaguel, finca 6, Azua, reportó Luis Beltré Méndez. Bueno, él quería un carro y un carro tuvo. No se puso a pensar, no puedo, no tengo el dinero. Simplemente con ganas, creatividad y corazón, se pueden lograr los sueños. Muy bien, por este hombre dominicano. Además, orgullo del país. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más. Noticias Telemicro.